Hola gente de youtube, estamos aquí con un nuevo video para el canal y en esta ocasión de subir bugab, un juego que te puedes decir que en panche y aparte porque siempre lo jugaba en las maquinitas, en ocasiones claro, la de Waku Waku 7. Hola, me llamo Rai y esperamos a escuchar blablabla, no me puedo dejar los controles, así que tenemos a Rai, Slash, Tease, Polytank, Zeta, Mauro, Daddy G y Harina, y con siempre, el que siempre le supe fue a Rai y a Slash, vamos a elegir a Slash, oh dios. Tu eres cúpero, eres muy peligroso, mírate, a ver, si ya, si creo que se me acuerdo un poco como es el juego, a ver, si ya, toma puta, despierta, 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 esos no se como lo hice, pero lo hice, una niña, boxbunny gordó mucho, Mauro, ah wonder could kill this kill, jajaja, toma, 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 ay, me lo esquivo, malito conejo, and, ah, ja, 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 no, malito conejo, cuál era el ataque, ah, era con este, ah, wey, wey, hazme algo, estúpido conejo, me lo voy a llevar en perfect, me lo voy a llevar en perfect, me lo lleve en perfect, No llegue PoliTank Ven acá malita maquina Ven acá malita ojalá taerr Ven acá malita pedazo de chatarra Ahí estoy muy cerca Ay 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 me esquive de ese pedo ay 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 venga 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 Ay coño Bonus stage Órale que va a pasar aquí Este es un Costal de pelea Ay 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 No 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Ay! 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 ¡No manches! ¡Me va a apuntar a ganar! ¡Ay! 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 ¡Alejate! ¡Que te alejes! ¡Alejate! ¡Fuck you! ¡Fuck! ¡Ay! Estuvo cerca Se parece un poco a Asia de High School of the XT Bueno, si se le vieran los ojos ¡Ay! 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 ¡Ey! ¡Venga! ¡Vente! ¡Vente! ¡Mierda! ¡Se me fue! ¡Ay! 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 ¡No quiero ni decir! ¡Ay! ¡No me toca! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Pirulais! ¡Toma! ¡Ven acá, perra! ¡Aaah! ¡Chúpate! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, ay, du... ¡D! ¡Ah, du... ¡Ah! Ah! Hey, 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 hey... ¡No! ¡Ya no! ¡Ah! ¡Ya! ¡Párale esa madre! ¡Párale! ¡Ay! 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 ¡Abor! ¡No! ¡Me mareé! ¡Reacción estúpido! ¡Reacción estúpido! ¡Reacciona! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay! ¡No! ¡Maldita puta! ¡Trágetelo! ¡Toma! ¡Rodillazo por el orto! ¡Ay! 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 ¡Toma! ¡Venga! ¡Venga! ¡A lavar los trastes! ¡Puta! ¡Ray! ¡Ay! ¡Intervención! ¡Ay! 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 ¡Oh, vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡ полож! ¡Rodrude! ¡Rodrude! ¡Puta! ¡ habitual! ¡Gracias! ¡Como! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jacerme! ¡ digital! ¡Toma! roar! maldita patada voladora entrale no puede ser entrale lo esquive me evadí André André venga ay, 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 ay André, 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 André no, me puso guardia ahora, atácate André, venga, venga, venga no, 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 no no, hijo de puta hijo de puta no, con Slash voy a seguir, ahora con este atuendo de rompebolas ven acá mierda, mierda André ahora sí, ahora sí, no me voy a rendir maldita zorra André entra, entra, entrale van áh, blenderá, ahí, ai venga venga, venga, venga por qué, por no ahhh no, no no, 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 no oh no, 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 ro- ah, venga venga, venga venga, ponga la buen dame todo lo que tengas maldita aaaah no 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 aaaah por poco por poco estoy a unos 4 estoy a unos 4 aaaah no aléjate 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 aaaah 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 no manches aaaah 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 espera acá malito rancherito aaaah el gato aaaah 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 maldita imitación culera de Chuck Norris aaaah 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 Entra Entra miserable Esto por el culo Ahí te voy Ya llega el boss Al jefe final Puedo sentirlo Está muy cerca He conseguido Como se le decían las 7 esferas Para que me concedieran un deseo No es como Dragon Ball Sino diferente Gracias, muchas gracias Pero ten cuidado Él viene Que ca... Ay mierda Por favor gana Te voy a hacer muy grande Te haré crecer grande más bien Yo estoy contigo Entrale, entrale Fernandez No, 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 no Toma Tragate esto Tragate esto Tragate esto Entrale, maldita Fernandez, me ganó Entrale Fernandez Venga Venga Ay, 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 ay Tengo que tener cuidado Ay, ya no me he hecho un beso No, no quiero besos No, no quiero besos No, no quiero besos Le gané Estuvo cerca Ay, 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 ay Estuvo cerca Ya escribí esa petada Es la primera vez que se pido zapatada Ah, otra vez Vamos, estoy a punto de ganarle Estoy a punto de ganarle No puede ser Vamos Estoy a punto de ganarle Estoy a punto de ganarle Entrale No me he hecho tres besos Mejor he hecho el destino por el culo Toma Ah, no, no, no No, no, no Puta madre Y ahora vamos a dar Le gané Manuelo Le he ganado Perfect Y sobre todo perfect Soy un puto profesional Soy un puto pro Ay muchas gracias Muchas gracias por tu ayuda Fernández se ha ido Yo te concedré un deseo ahora ¿Qué? ¿Un deseo? So set the curse free That's my style No sé inglés Solo sé que al final dijo es mi destino Ya veo No sé qué dice Mi inglés es una mierda A la verga Corre por sus vidas No Suerte con todo Morro señor Slash Estás genial Alá Se lo van a comer vivo Se me hace que voy a hacer videos de Waku Waku 7 Usando a todos los personajes A ver si puedo por lo menos este Pasar todas las misiones Y todos los niveles Claro Espero que les haya gustado mucho este video Denle like Si les agradó como Como estuve a punto de perder Y suscríbanse a mi canal Que la metes a los 2000 suscriptores O esperemos que hagamos más Espero que tengan un buen día Una linda tarde y una fabulosa noche Y nos vemos hasta el próximo video Adiós Adiós Estás pelado Pero que te gusta este puño por el culo Lo maté en la chica Hija de puta Hija de puta